Oigan, pues sin duda alguna, para mí lo más importante es la salud de mi familia. Y yo confío plenamente en heterogermina, no solamente porque ayuda a restaurar... Gabriel Soto revela que este año no se casará con Irina Baeva. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas más sólidas del medio artístico, sin embargo, desde que se comprometieron el 25 de octubre de 2020, justo el día del cumpleaños 28 de la actriz, no han podido consolidar su sueño de unir sus vidas en matrimonio. La pandemia de coronavirus provocó que los intérpretes planearan el esperado evento hasta el 2022, siendo la primera fecha tentativa el pasado 14 de mayo. No obstante, tras pasar este día, la artista rusa confesó que esperaban tener su enlace en agosto y septiembre, destacando que tal vez ya no podría celebrarse en Acapulco, destino predilecto de los actores, debido a la temporada de lluvias y huracanes. Un par de meses después de dichas declaraciones, el actor mexicano confesó que desafortunadamente su ambicionada unión no tendrá lugar este año. En la conferencia de prensa por el inicio de grabaciones de su nueva telenovela, los caminos del amor, Gabriel reveló los motivos por los que nuevamente suspendieron la fiesta, siendo uno de ellos el conflicto bélico entre Rusia y el país vecino. Cuéntanos qué opinas de todo esto, ¿será que se arrepintieron? Luego de que Irina explicó anteriormente que a pesar de que su familia puede salir de Rusia, el restringido espacio aéreo europeo limitaba las opciones de viaje e incrementaba los costos del mismo, ahora Soto compartió sobre una conversación que tuvo su prometida con su padre. Ella habló con su papá y le dijo, mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir. Posteriormente, Gabriel recalcó que la situación incierta que enfrenta el país natal de su prometida por la guerra provoca que sus allegados no quieran aventurarse a viajar. Sin sus papás aquí pues para qué hacemos boda, detalló. Por si esto fuera poco, el mexicano explicó que su nueva telenovela, Los caminos del amor, también influyó en que pusieran en pausa los preparativos de su enlace en Upsiá. Se me presentó el proyecto y pues a tomarlo. Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda, dijo el artista destacando que pese a todos estos contratiempos llegará el día en que se case con Irina Baeva. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.